Esa chica tan bonita, le llaman la maraquita Esa chica tan bonita, le llaman la maracota Moviendo su cinturita, que tanto a mi me provoca Moviendo su cinturita, que tanto a mi me provoca Cuando hace su movimiento, todo el mundo se enloquece Y cuando me lo menea, el cuerpo se me estremece Cuando hace su movimiento, todo el mundo se enloquece Y cuando me lo menea, el cuerpo se me estremece La llama la licuadora, la llama la lavadora La llama la licuadora, la llama la lavadora Licuadora, lavadora, licuadora, lavadora Alegre su movimiento, sensual y muy sabrosón Cuando mueve su cintura, se parece irichacón Alegre su movimiento, sensual y muy sabrosón Cuando mueve su cintura, se parece irichacón La llama la licuadora, la llama la lavadora La llama es la licuadora, la llama es la lavadora Licuadora, lavadora, licuadora, lavadora Licuadora, lavadora, licuadora, licuadora, lavadora Bueno, y este es el nuevo swing de los internacionales de Marquitimesto Gózalo, mamita rica La llama es la licuadora, la llama es la lavadora La llama es la licuadora, la llama es la lavadora Licuadora, lavadora, licuadora, lavadora Oye, y esto es para que sufran Oye, y esto es para que sufran